¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRx comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Beyond Souls. Nos quedamos aquí tras el último episodio. Y bueno, esto es prácticamente creo que lo más avanzado que hemos jugado hasta ahora en cuanto a, digamos, la línea temporal. Es lo más lejos que hemos estado, es después de cuando escapamos, lo de la embajada, después de todo eso. Estoy reventada, muerta de sed, y no tengo ni puta idea de dónde estamos, así que haz el favor de no agobiarme, ¿quieres? Tranquila, tranquila, llode. Vale, y aquí fue justamente donde nos quedamos, ¿no? Así que debe ser que estamos en medio del desierto, no sabemos todavía por qué. Seguimos siguiendo el pelo corto, que no me mola nada porque tenemos el pelo corto. A ver, siendo un fantasma, ¿podemos hacer algo? No podemos ir muy lejos. Fue una cosa, ¿no? De hecho, nada, podemos hacer. ¿Puedo ir por la carretera? No. A lo mejor ahora pasará un coche, ¿no? O algo así. Madre mía, que cambia, ¿no? De color, es todo así, siempre ha sido muy oscuro y demás, excepto cuando era de niña. Y ahora vuelve a ser un poco así como más alegre. R1. ¡Qué bien! ¿Es que ha pitado o ha frenado? Eh, ha pitado, vale, muy bien. ¡Qué maja, eh! Bueno, qué majo, el camionero. ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¿Se muere? A ver. ¿Por qué nadie coge a una niña? O sea, me dijeras que es un tío así con unas greñas o mala pinta, pero ¿una niña? Madre mía, qué mala gente, eh. Me dio el desierto aquí. Me voy a pegar con el palo este. Me voy a sentar. O sea, vamos, que hubiese hecho lo que hubiese hecho. No me hubiese cogido nadie. Aunque no les hubiese hecho auto-stop. Bueno, a ver, ¿quién es que viene un coche normal? ¿Aiden no tiene sed o qué? ¿Qué? Ahora sí, eh. Ahora sí que mola, Aiden. Antes no y ahora sí. No me ha llegado aquí, yo no sé ya prácticamente. Tranquilo, Aiden. No te pongas nervioso. Tranquilo, Aiden. Todo va a salir bien. Eh, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver de dónde los caballos o cómo va esto. ¡Eh, cerditos! Ah, son cabras, ¿no? Sí, son cabras. Vaya. En serio, ya está. ¿Y eso es todo? Yo creo que me van a apuntar con una escopeta. Típica escopeta del oeste. Un tío con... Con un sombrero. ¿Qué van a hacer? Niña, ¿qué haces aquí? Ah, bueno, no, si entro en casa, no, si entro en casa va a haber un abuelo ahí dentro. Un abuelito. Majo, además, ¿eh? Porque luego me la va a intentar liar. Esa es mi predicción. Y voy a tener que matarle otra vez. Chán, 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 chán. ¿Qué habrá tras esta puerta de madera? ¿Hola? Oh, madre mía, un... ¿Qué ha puesto? Yo estoy buscando un sitio donde pasar la noche y esperaba que no puedes quedarte. Lo siento. ¿Por qué no? Por favor. Esta noche va a hacer mucho frío. Y no tengo ningún sitio a dónde ir. Le prometo que me iré por la mañana. He dicho que no puedes quedarte. ¿Eh? Vete ahora mismo. ¿Son indios? Sí, sí, claro. Yo estoy flipando así como una niña ahora mismo. Uy, ese tiene cara de mala gente, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Yo de. Yo Paul. Estos son Corey y Jay. Mi madre, Shimasani. No te extrañe que no responda. Hace años que no habla. Está muy rujada. Íbamos a cenar. ¿Quieres acompañarnos? Sí, ¿no? Sí. Sí, gracias. Me puedo quitar la... Voy a ir al baño primero. Al fondo a la derecha, ¿no? Como siempre. No. Vale, ahí no es. Pero voy a comer. Voy a sentarme a comer. No voy a hacer que la lie y me echen de casa. Tengo un calor que no es normal, ¿eh? Por favor. Siéntate. Hombre, no. Si quieres, como de pie, ¿sabes? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Esto de mismo. No, eso no lo quería. Quiero mazorca. Madre mía, ¿qué caral tiene la pobre mujer, eh? Va a hablar ahora, creo yo. Aiden va a hacer algo y va a hablar ahora la señora. Me va a dilatar. Pero primero voy a comer todo lo que pueda. Voy a beber, voy a beber. Ya ves. Es que me metí dentro de la jarra esta. Se ha hecho de noche, ¿eh? En un momento. Qué animada está la cena. Yo creo que según vaya a meter en el primer este... Ah, no. Vale, vale, vale. Agüita. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua, verdad? ¿Estamos mosqueados? ¿O no hablan nunca? ¿O cómo? No vemos muchos autosopistas. ¿Y a dónde vas? No sé. Solo sigo adelante día a día. Creo que si sigo así, tarde o temprano, sabré hacia dónde voy. Ya veo. ¿Caballo? ¿Criáis caballos aquí? Sí. Mesteños. También tenemos algunas churras. ¿Churras? ¿Qué leches es eso? Ovejas. Ovejas, amigo. Vendemos lana y leche. No es mucho, pero nos da para vivir. Churras o merinas. Solos, ranchos... ¿Sabéis cómo? Yo creo que voy a coger. Este sitio está apartado de todo, ¿no? Vivimos aquí desde siempre. Nací aquí. Y moriré aquí. Y moriré aquí. Yo creo que voy a acabar robándoles un caballo a esta gente porque me van a intentar matar o algo. Que aquí no hay nada para ellos. Pero... Quieren quedarse con nosotros. ¿Solos? Este es el primer rancho que veo en kilómetros. Antes éramos más. Pero muchos se fueron. Aquí la vida es dura. Hola, ¿qué viene esta? ¿Cómo mola el perro? Eh, 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 eh. ¿Qué va a pasar aquí? Es tarde. Jade te... Enseñará tu cuarto. ¿Qué pasa? ¿Se convierte en hombre el lobo o qué? Me llevo una más cerca a la habitación o algo. ¿Qué le echéis pasa aquí? O sea... O sea, esas son tus persianas. ¿Vienes ya? Vale, tranquilo, eh. Madre mía, con Jay, eh. Lo mismo pillaron. Pues tiene una buena casa aquí, eh. Tiene más pinta esto de esta blog que de otra cosa. Uy, mira, es de una habitación muy invitados. Madre mía, yo creo que son hombres lobo, en plan estilo Jacob, ¿sabes? El de Crepúsculo, o algo así. ¿Vendrá alguien y me pillará? Madre mía, saca la ropa de a través de la... De la mochila. ¿Ya vas a dormir así? A ver, escucharán un ruido. O sea, me tendré que tumbar hacia los lados, ¿no? Claro, la mesilla. La... La lamparilla. No sé. Este sitio es muy raro. Hombre, no. Tranquilo. Mañana estaremos muy lejos de aquí. Buenas noches. Aiden, no me deja moverme, eh. Si os lo preguntáis. ¿Se ha dormido? No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. ¿Qué leches? Vaya fumada, eh. ¿Qué narices se lo acaba de pasar? O sea, es que no... ¿Qué es esto? A ver, a ver. A ver, me puedo levantar, ¿no? Me puedo levantar, vale. Voy a sacar a Aiden y voy a atravesar la pared. Ah, vale, no se puede. Voy a atravesar la puerta. Espero no encontrarme con nada que no deba encontrarme. No hay nadie en el baño. No hay nadie aquí en... ¿Eh, sí? La abuela esta. Pero no me deje hacerla nada. Vale, si me dejan inspeccionar tanto es que hay algo. A ver. Esto es por aquí. ¿Eh? Ese tío está como... ¿Qué te pasa? Hmm, ha notado una presencia. Bueno, vamos, que hay gente aquí, pero no hay nadie. Mira que viene hecho a estar al espejo. ¿Esto aquí es para mear o qué? Ah, no, para lavarte las manos. Es que claro, bueno, no, claro. Si hay un baño. ¿Qué leches digo? ¿Qué leches digo? Vale, pues... Voy a ponerme aquí. Esto es ceniza. ¿Ceniza? Hmm... ¿De qué están tan asustados? Ceniza. O sea, eso es en plan que tienen... Eso es típico de... En plan de brujos y demás. Abro la puerta. Ah, ya que estamos metidos las patas... Eh, me han cerrado la puerta con llave. ¿Me cago en? A ver, un momento. Vamos, 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 vamos. Ah, muy bien. Se tenía que dar muchas veces para darme cuenta de que estaba cerrada. ¿Qué está pasando? Hmm... Aiden... Aiden creo que tiene la solución. Desde fuera. ¿Ya? Madre mía, Aiden, cómo molas. Se han puesto ceniza aquí, pero en esta ventana creo que no han puesto ceniza. Es lo que me estaba fijando antes. No hay ceniza ahí. Nada, sale descalzo y hebragar. Muy bien. Ahora, vamos para allá. Nos va a pillar el J este y nos va a poner... Bueno, me voy a callar. Vale, a ver. ¿A dónde vamos? Me he hecho abrir puertas por ahí, eh. Vale, antes creo que hemos... Es al final a la izquierda por donde hemos entrado antes, eh. Aquí está esa rueda a la izquierda. Porque esto de aquí de la derecha antes estaba a la izquierda, o sea que... Vamos a abrir la puerta, Gal. No, no va a abrir nadie, ¿no? Intuyo. Y esto pues va a ser lo mismo. ¿Paul? ¡Abre! ¿Qué coño está pasando? ¡Vuelve a tu cuarto ahora mismo! Por favor, Jodie. Hazme caso. Vale, tengo dos opciones. ¿Voy a mi cuarto o no voy a mi cuarto? Me he apuntado a la calle para que salga a la calle. ¿Por qué no me deja entrar ahí? ¿Ah? El perro tiene más miedo que vergüenza. Parece con una hiena, ¿no? Este perro. No se puede mirar ahí entre... Eso, me voy a asomarme. Ah, claro, que son súper ventanas. Y súper puertas. Mira, juego y abro la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en tu habitación. ¿Qué coño ha sido eso? Vuelve a la cama. Podrás irte mañana. Como que no me van a echar, ¿sabes? Pero eso que les hiciera, o sea, ¿qué les hiciera a eso? Con lo fuerte que están estos tíos, ¿les da miedo un cazador o algo así chungo o qué? O sea, no es que pueda irme mañana, es que me van a echar, claro. Yo creo que no me van a dejar ni ensayunar. A ver. Muy bien, nos vamos. Nos levantamos. Ahora, toma por saco. Al sol, ¿sabes? Me meto en el arco con ese y no salgo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Hace frío? Tengo un tío detrás. Ese va a pillar. Voy a verle en modo Aiden. Se me está haciendo lo del frío esto, ¿sabes? Vale, bueno. Me imagino que no habrá nada que inspeccionar, así que simplemente me iré. Y me lo encontraré en algún punto al tío ese. Y es un ente, a lo mejor hay otra persona que tiene otro ente, como yo. O sea, una entidad que es benigna, entre comillas, como la mía, ¿no? Que no son simplemente ahí cosas negras, mala gente. Parecías cansada. Decidimos dejarte dormir. Gracias, me hacía falta. Parecías cansada. Decidimos dejarte dormir. ¿Dónde has hecho café? ¿Una cafetera? Ja. Vale. Cafecito, ¿eh? Tiene que hacer un calor aquí como para tomarte café caliente, ¿no? O sea, no tiene sentido. Me voy. ¿Ya estás? Me voy. Voy a seguir mi camino. Gracias. Si quieres, puedes quedarte unos días y nos eches una mano. No puedo pagarte, pero tendrás un techo y comida. Si me dejan elegir. Si. Vale, me iba a decir que no, pero bueno. Si, ¿por qué no? Bien. Hay ropa en el cuarto de Cori. Nos vemos fuera. Ah, muy bien. Ahora me toca. O sea, he pasado de perseguir bichos con el FBI. Y ahora... Ah, ya está. Aquí como una pringa, ¿sabes? Ahora, muy bien. Encima tengo que hacer yo el trabajo, ¿sabes? Ya es que me faltaba. Otra vez. Pero, a ver. Ah, vale, digo yo. Ostras, ya he aprendido, ¿sabes? Cogemos un momento en el cubito y ala, vamos a pasear. ¿Por qué tienen tanto miedo las ovejas? O sea, ¿por qué hay ovejas muertas? ¿Viene el chupacabra o qué? Chupacabras. ¿Hace calor? Vamos a echar esto aquí, ¿eh? Entonces, ¿te quedas un tiempo? Pues eso parece. ¡Qué bien! O sea, que... Tiene fiel la, Jody. ¿Podrías traerme, no del granero? Esto es para que vaya conociendo las zonas, ¿o qué? Ese tío quiere algo, ¿eh? Ese tío... Está barriendo ahí nada. O sea, que está ahí y... Porque tiene que ver todo. No me inspira confianza, vaya. ¿Por qué se pone a correr? ¿Y hacerle algo a esta señora? No puedo, ¿no? Vale. Eh, pero puedo quitarle la manta, ¿no? Tienen cara de... De que le importa, sí, sí, sí. ¿Lo ha tejido usted? Uy, casi. Parecía que iba a decir algo, pero no. ¿Aiden? Nada, no me deja hacer nada todavía. Vamos al granero. Al granero, al granero, al granero. Es no del granero. Toma ya. Está de arriba, ¿no? Y Aiden ha hecho una mano, tío. Cuidado, Aiden. Solo un fardo. No me tires encima todo el pajar. Uh, vale, vale, vale. Encima, ¿sabes? Que es agradecida. A esta gente se les ve trabajadores, ¿eh? No hay unos dos en el banco sin hacer ni el huevo. Están comiendo. Echeme la mano, ¿no, tío? Eh, joddy. Eh, joddy. ¿Comemos? Vale, espera a que termine con esto. Muy bien, ahora. Me están explotando aquí, ¿eh? O sea, me están explotando. No me hace ninguna gracia. A ver, ¿qué quieres? ¿Dónde te dejo esto? Déjalo ahí mismo. Gracias, joddy. Se va como cargando las texturas, poco a poco. Es hora de comer. Ve con los chicos si tienes hambre. ¿No vienes? Luego. Tengo cosas que hacer. Vale, hasta luego. Debe ser que las iluminaciones de todo lo que hay aquí, y demás, deben de comer bastante. Me imagino este juego para la Play 4. O sea, tiene que ser esto que parece... Vamos. Pero no, ¿por qué corres? Voy a sentarme al lado de este que parece májete. Siéntate. Gracias. Hay mucho que hacer en el rancho, ¿no? Sí. Jay, cuídate de los caballos. Yo me ocupo de las ovejas y mi padre se encarga de todo lo demás. Vaya. A ver, ¿eso qué es? Ah, la abuela. ¿Verdad que tu abuela no ha dicho nada en... años? Sí. Mi padre dice que no ha vuelto a hablar desde que murió mi bisabuela. Eso hace ya 30 años. 30 años sin hablar, madre mía. Ovejas. He visto las ovejas. Estaban muertas, ¿qué ha pasado? La tormenta. ¿Qué es eso? Se alejaron del corral y se asfixiaron con la arena. Tiene un mordisco ahí como hoy mañana. No sé. No sé. No sé de qué hablas. Venga, hombre. Lo habrás soñado. A cagar. Ese es mala gente, ¿eh? ¿Siempre haces tantas preguntas? Sí. Cuando hay algo que no entiendo, sí. ¿Sí? Y si empiezo yo ahora, hacerte preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? Eso ya no te gusta, ¿eh? Guárdate tus secretos, niña. Y no nos hagas más preguntas. Perdóname, tengo trabajo. Está mosqueado, ¿eh? Está mosqueado. El otro dirá, no te preocupes. Si es que... ¿Y bien? Más vale que vuelva al trabajo o papá se va a mosquear. Hasta luego. Bravo, Jody. Bien jugada, Jody. Bien jugada. Quiero hablar con la abuela esta. No me deja hacer nada todavía. Bueno, ¿y cuál es mi trabajo ahora mismo? Vamos a ver al tío de las ovejas. A ver. ¿Ayuda? ¿Te ayudo, Cori? Pues no, ¿qué va? Le preguntaré a Jaisy si quiere ayuda. Sí, adiós. Que eso de... Está ordeñando una oveja, ¿sabes? No había visto ordeñar una oveja en mi vida. Que sí, que hay queso de oveja, que queso de no sé qué, pero... Nunca habéis visto ordeñar una oveja. Es como tan absurdo. ¿Tenéis un caballo? ¿Cuántos tenéis? Ah, vale, hay varios. ¿Te importa si lo intento? ¿Has trabajado con caballos? No. Adelante. Su nombre es Ashki. Ashki. ¿Qué significa? No, no me lo va a decir. Siempre es el típico. Significa... Fuego en la noche o algo así, ¿sabes? Hola, Ashki. No tengas miedo. Voy a acercarme un poquito más, ¿vale? Calma. Calma, Checo. Vale, Aiden. No, Aiden. Esto es entre él y yo. Ah, muy bien, pues, ala. De que sí, chica. Tú sigue jugándotela más. Te meto una coca y te parte por tu mano. Otra vez. Pues nada. Es la misma cinemática. O sea, ¿qué analices quieren que haga? ¿Todo quiere? ¿En plan mega despacito? Vale. Oh, qué bien. ¿Qué leches? O sea, a ver. ¿Has soñado con montar a caballo? ¿Quiero montar a caballo? Sí, 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 sí. Ah, vale. Tengo que... controlar a este tío para que entre. Ajá. Llévalo al cercano. ¡Eh, soy un caballo! Soy un caballo. ¿Y qué puedo hacer como caballo? Vamos a mirar a este hombre. ¡Olé! Tiro, tiro, riro, 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 riro. Tiro, riro, 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 riro. Para adentro, para adentro. ¿Ves? Está mosqueado, ¿eh? Está mosqueado. Si quieres ducharte Está ahí detrás ¿El qué? Ah, tenéis ducha afuera Pues mira que bien A la ducha Es que no entiendo por qué corre justamente por aquí O sea, por qué corre En medio de un desierto Voy a pararme un poco a ver cómo se ve Es que se ve todo súper bien, ¿eh? Si lo piensas Se ve súper bien Ah, que esto es la ducha Ah, qué bien, ¿no? O sea, es un maldito Madre mía, en el rancho, ¿sabes? Y tira si cae ahí, muy bien Como en la película Ah, va a entrar Va a entrar Alguno de los dos hermanos aquí a espiarme, ya veréis ¿Tiene cicatrices en la espalda o no? Ah, no, no, no Bueno, pues bueno, algún día te dejarás el pelo largo ¿Eh? Venga, será guarro ¿Por ahí? ¿Cron? ¿Un cuervo? ¿Cuervos? Son los cuervos Y entonces, el tío echó a correr ¿Y sabes qué? Creo que ponía eso, ¿eh? Que todavía sigue corriendo Otra vez, o sea, pero esto no es una vez Esto no es como la luna llena O sea, una vez al... Es hora de irse a la cama ¿Una vez al mes o algo? No, o sea, esto es en plan Ahora, todas las noches perdemos una oveja Venga, hombre, pero ¿dónde está el negocio? ¿Por qué tenemos que encerrarnos? Vete a tu cuarto, Jody Y pase lo que pase, no se te ocurra salir Otra vez ¿Te acuerdas de las ovejas? Sí No quiero que te pase lo mismo Insisto, no insisto, insisto Insisto Tenía que hacerlo, lo siento, chicos Ya sé que... La he de insistir Ah, muy bien, o sea, he insistido Por las narices, he insistido Pues abro la puerta, me la juego La toma por saco El guarrete ese que me había visto en plan ahí Encima, parecía un tipo así Súper fuerte, un guerrero Pero estaba gordo, ¿sabes? El maldito tío con la cara tapada Con la cara tapada Uy, hace fresquete, ¿no? Mira que luna más... ¡Eh, eh, eh! Que es una tormenta, de verdad, ¿eh? Eh, viene una tormenta de arena O sea, ya, ya me loco, pero... Qué bonito todo, ¿no? Vale, a ver ¿Cuál es el plan entonces ahora? O sea, no sé a dónde voy, sinceramente A ver... Creo que no está avanzando la tormenta A ver, si cubre el árbol de la izquierda Es que está avanzando Vale, está avanzando Bueno, a lo mejor no está avanzando Sino que me estoy yendo yo Vamos a ir donde las ovejas Porque es donde... Aquí están los caballos Y aquí están las ovejas O sea, viene alguien, muerde una oveja Y se pira ¿O es que esto que leches es, tío? Siente que estáis intrigados Porque no estáis, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una... ¿Me voy a esconder detrás de una roca? En serio, voy a pasar la tormenta Detrás de una roca, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Qué dices? Venga, venga, venga Venga, venga Vaya fumada que se pega aquí O sea... Por favor, tío Normal No, es que... El resto del rancho se han ido Ah, que me tengo que mover Ah, no Ah, sí, sí, me tengo que mover Ah, muy bien O sea, estoy corriendo en una dirección En la cual no sé En medio del desierto Y por la noche Ah, me han dado el cráneo Perdón, me estaba rascando la nariz Corre, corre, yo de Ajá Soplaré, soplaré Y tu casa tiraré ¿No ha visto? Uh ¿No veis el cuento de los torcerditos, eh? Esas garras Madre mía Ahora, toma por saco, ¿ves? Ahora se esconderá en una casa Un poco más fuerte Ah, que me tengo que agitar así, ¿sabes? Y Aiden, que Aiden está dormindo la siesta ¿O cómo? Ah, que me puedo mover y todo ¿Me puedo mover? Uh A ver, es imposible que esto ocurra todas las noches O sea, es una locura Hombre, es que no duro aquí Ni un telediario yo en este sitio Ah, la di que sí Oh, me ha dado Perdón A ver, no pasa nada Uh Eh Si no me deja sacarle Ahora Uh, la burbuja Ahí está Ah, que esos son los guardianes De la ducha, ¿no? Guarretes Que ellos son unos guarretes Esos nos protegen Porque serán unos ancestros Yo creo que van a tener Ah, no, no hay voz No hay voz No hablan O sea, nos protegen De la tormenta O sea, es una fumada Que se pegan increíble A ver, cuéntame Y no salir de tu cuarto Tienes que decirme la verdad Tienes que decirme qué pasa Y se sale ahí en plan No estoy fuerte ni nada Hombre Quiere sangre Eso Es lo único que le interesa No hay nada que hacer No puedes parar a un espíritu Bueno Los espíritus viven en otro mundo Si está aquí es por un motivo Si está aquí es por un motivo Interesante Ajá Ahí está el caballo Me llevo bien con él Ahí y todo Bueno, haz lo que quieras L1 Para arriba Y... Oh Si, si, si Tito, tito Hombre, que si voy Allá vamos Eh, ¿vienes? No Si, si Ah, vale Es el R2 Estaba aquí empanado Míralo, míralo, míralo Míralo Como mola En moto He ido en caballo Me falta conducir un jet O algo así Mira lo que me piro por aquí ¿Y Aiden? ¿Puedo sacar a Aiden? No, Aiden no Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Gráficamente Es que es una maldita maravilla ¿Eh? Porque, o sea Porque lo estáis viendo en En YouTube Que pierde un montón de calidad Y la calculadora No es del todo buena Pero sin embargo Si lo vieses en En una tele de Yo sé esto En una tele de 40 pulgadas Debe ser esto Bestial, en serio Y ahora mismo Lo estoy viendo O sea, tengo una batalla De 20 pulgadas Y... Uff 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 ¿Y esto qué pasa aquí? Me bajo Ah, que cuidamos De ovejitas que están por aquí O estas son ovejitas Que han ido a dar un paseo Quiero lana Como en el Minecraft Eh, ahí mismo Me bajo el hermano Este no, eh Ah, no Este es el chico de las ovejas No Este quiere ser Este es el mayor Bueno, pues Mira, sé que no Quieres hablar del tema Pero necesito saber Que pasó anoche Tu padre conocía El espíritu Era el abuelo O algo así Jetsho siempre ha estado aquí Viene por las noches Para llevarse almas Los ancianos decían que Es una maldición El precio que pagaba la tribu Por vivir en estas tierras Paul Y a pesar de todo Tu padre nunca Nunca ha pensado en marcharse No Para él El espíritu es solo Parte de la tierra Como las rocas Y la arena del desierto Algo que no puedes cambiar Sino con lo que debes Convivir Ahora me toca a mí Hacer las preguntas Vaya por Dios ¿Qué estás haciendo aquí En mitad del desierto? A ver, sincera Mentira De la impresión De que estás huyendo de algo ¿Evasivo? La verdad La verdad O sea, es que Es que tengo ya más ganas de saberlo No, no, no Tienes un secreto siniestro ¿Verdad? ¿Os imagináis que tiene otra entidad De ese hombre? Tengo Que contarte una cosa ¿En la fama? ¡Sí! 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 vuelva puede ir a mirar si quieres no sé si lo arreglarás sí lo que puede dónde está el pozo está por allí hay un molino al lado logras enseguida muy bien aquí no o no hasta luego pero voy a caballo no a ver ha dicho que estaba ahí al fondo vale muy bien está bien vale me subo vale ok pues bueno chicos creo que vamos a dejar esto por aquí porque tiene pinta de que va a costar bastante lo que viene siendo entrar al molino hacer un montón de cosas y demás así que nada espero que os haya gustado este episodio tiene bastante o sea es algo como si empiezas en la historia desde cero otra vez ya que esto es lo más avanzado que hemos estado nunca y de hecho nunca habíamos estado un episodio entero sin cambiar de digamos que de espacio temporal no es decir sin ir para adelante y para atrás así que bueno espero que os haya gustado este episodio si os ha gustado el vídeo y demás pues agradecería que lo votarais y nada un saludo a todos y gracias por aguantarme un día más adiós